¿Dónde está la gente de Pijal? ¿Dónde está Pijal? ¿Dónde está la gente de González? González, González, González Vamos, vamos Sí, sí, sigue bailando Sí, sí, sigue gozando Sí, sí, sigue bailando Sí, sí, sigue gozando Bailadito, bailadito, bailadito Vamos a bailar, vamos a bailar Chulla barita, chulla barita, chulla barita Mueve la cinturita, mueve la caderita Mueve la cinturita, mueve la caderita Mueve, mueve y saca, saca, saca y mete Mueve y saca, saca y mete Mueve y saca, saca y mete Dónde están los novios, dónde están los novios Hace el amarito, hace el amarito, hace el amarito arriba Mueve la cinturita, mueve la cinturita ¡Sangroso! ¿Dónde está la gente más alegre? Hacen la manito, hacen la manito, hacen la manito arriba ¡Sí, sí, sigue bailando! ¡Sí, sí, sigue gozando! ¡Sí, sí, sigue bailando! ¡Sí, sí, sigue gozando! Un, dos, tres, bailando, un, dos, tres, gozando ¡Un, dos, tres, bailando! ¡Un, dos, tres, gozando! ¡Que vivan los novios! ¡Dios! ¡Que vivan! ¡Y que vivan tus ñeñas! ¡Que vivan, que vivan! ¡Dios les paguen, Dios les paguen, Dios les paguen! ¿Dónde están las mujeres que no tienen compromiso? Las que están contra el matrimonio ¿Dónde están las que están contra el matrimonio, vea? Las que nunca se van a casar, ¿dónde? A un lado, no siento eso, no queremos saber Y esto sigue, sigue, sigue bailando Esto es El bueno El negante Yo soy la rebeldía musical ¡Un, dos, tres, gozando! ¡Un, dos, tres, gozando! ¡Un, dos, tres, gozando! El, dos, cuatro, gozando! Música ¿Dónde está Lupita Pazanare? Sube la manito, sube la manito, sube la manito, sube la manito Venga guatita, dale guatita Caballero, caballero ¡Hola al mundo! Sube, sube, sube la mano, sube, sube, sube la mano, sube, sube, sube la mano Solamente la gente que está en juicio ¿Dónde está la gente que está en juicio? Háceler barito, háceler barito, háceler barito Un, dos, tres bailando Un, dos, tres, gozando Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres, gozando Quiero seguir bailando Quiero seguir gozando Quiero seguir bailando Quiero seguir gozando Que viva la soltería ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde estaban los solteros? Háceler barito, háceler barito ¡Sí! ¿Dónde está la gente que está en juicio? ¡Suna vez que la gente es en juicio! Muéve la cinturita, mueve la calerita Muéve la cinturita, mueve la calerita ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los bailadores alérees? ¿Dónde están los bailadores alérees? Saldando, saltando, 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 saltando Que viven los bailadores Que viven, muy bien, espectacular Esta es la revertida musical En este año 2022 Desde Cayama, Ecuador Sí señor, sí señor Vamos velando, vamos velando ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los padrinos? Los padrinos, la mano arriba ¡Eso! Solo venga la gente que está bailando bien feliz en esta fiestita ¡Vamos! 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 Y la cinturita, y la calerita Y la cinturita, y la calerita ¡Esa es, esa es! ¡De la vueltita, mi padre! ¡De la vueltita! ¡Eso! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y cómo se baila! ¡Moviendo la cinturita, moviendo la cinturita! ¿Dónde está Juan Montalvo? ¿Dónde está Pijal? ¿Dónde está González? ¿Dónde está González? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? No, ninguno Bien, queremos saludar también a los bailadores A los invitados, a los que me están pasando Espectacular, ¿no? Queremos poner más música Sí, sí, siguen bailando Sí, 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 siguen bailando Sí, sí, siguen bailando Sí, sí, siguen bailando ¡Viene, viene, viene! ¡Venimos cerveza! ¡Vale! Y cómo se baila Así Y cómo se goza Así ¡Eso! ¡Somale, somale, 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 somale! ¡Vum, don, tres bailando! ¡Vum, don, tres bailando! ¿Dónde está la gente que tiene cerveza? Cerveza, 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 no hay, no hay ¡Vum, don, tres bailando! 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 Pero te gustó conociéndolo Eloy, ser hoy, sí señor ¡Dáinalo! Bailando, 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 bailando ¿Dónde está Pijane? ¿Dónde está Pijane? ¿Dónde? Vamos a mover, vamos a mover ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Siclar, ésta, no te hagas conmigo! ¡Siclar, ésta, no te hagas conmigo! ¡Siclar, ésta, no te hagas conmigo! Suena de Valero, suena de Valero, suena de Valero Málesa, la gente está tomando su bisquisito